El albañil Gustavo Giovanni Tzulca Amal fue arraigado por la Fiscalía General del Estado como presunto responsable de la muerte de su concubina, María Paulina Pech Cajum, de quien simuló su suicidio. Se encontraron tres cartas presuntamente escritas por Gustavo Tzul, cartas amorosas de despedida, donde lo deslindan de toda responsabilidad y el deseo de que rehaga su vida. La muerte aparentemente fue el colofón de una vida de maltratos. En una de las cartas supuestamente escritas por la difunta, ella culpa a sus padres. La información y las imágenes son de Joaquín Chan Camal.